Ah, vale, perfecto, Lorena, gracias. Buenos días. Bien, pues buenos días a todas y todos y bueno, pues agradeceros que os hayáis conectado a esta comparecencia que ahora, pues con las medidas de la seguridad frente a la pandemia, pues la hacemos por Zoom. Hoy nos ha visitado a nuestra ciudad, el presidente segundo del Consejo y Consejero de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, que es Rubén Martínez Dalmao y bueno, pues nos acompaña, aparte también de su equipo, tanto Elena Azcárraga, la directora general de Vivienda, como Alberto Rubio, el director general de la entidad valenciana de Vivienda y Suelo y también, pues como veis aquí en la pantalla me acompaña Javier Rivera, que es el concejal de Vivienda, el compañero del gobierno local, pues que se preocupa y tiene frente pues toda la política de vivienda. Bueno, para mí hoy es un día importante porque nos vuelve a visitar el vicepresidente, bueno, que creo que tiene una, tiene muy buena relación con nuestra ciudad, en una, en una, en una política importantísima como es la política de vivienda, ¿no? Hoy ha venido el vicepresidente pues para firmar un convenio, el convenio que nos da soporte jurídico para acceder al panteo y retracto de las viviendas que salgan, bueno, pues dentro del mercado de la vivienda y que podamos comprar los ayuntamientos y también la propia Generalitat para vivienda de protección social. Y bueno, informarles de que en nuestra ciudad hay aproximadamente unas 100 personas que están en lista de espera para acceder a una vivienda social, que en Elda tenemos ya de por sí 316 viviendas sociales y bueno, pues necesitaríamos aproximadamente el 4% del parque de vivienda, el parque, se requiere para alcanzar el parque inmobiliario de Elda en vivienda social. Bueno, nosotros para ir abrimiendo porque creo que la, la, la carga un poco de la intervención la tiene el, el vicepresidente, creemos que es una herramienta importantísima que desde el Consel se nos dote a los ayuntamientos de esta, de esta posibilidad, ¿no?, de poder acceder a ese derecho de tanteo y retracto para evitar las especulaciones y para evitar que, bueno, pues que las viviendas que están vacías y que lamentablemente no solamente Elda, sino en muchos municipios de la Comunidad Valenciana hay un porcentaje de vivienda vacía y que sabemos que una parte, una parte del mercado inmobiliario está especulando con ella, pues creo que la política y la idea que está impulsando el vicepresidente Dalmau es muy importante para, primero, dotarnos la parte pública de esa vivienda pública social y para poder garantizar un derecho fundamental que yo, pues, se lo comentaba antes en la conversación al vicepresidente, para mí está el nivel del empleo porque para muchas personas no tener una seguridad en la vivienda es una inseguridad muy profunda en cuanto al desarrollo de la vida y de la emancipación y sobre todo en la parte de los jóvenes que, pues, están teniendo muchísimas dificultades para el acceso a la vivienda y que creo que esta herramienta, pues, es importante que la tengamos, tengamos los ayuntamientos y la generalidad en marcha para poder acceder a este derecho de tanto irretrato. Con lo cual, pues, bienvenido otra vez a Rubén, al vicepresidente, y ahora os dejo con él, pues, para que explique un poco qué consiste este convenio que hemos firmado. Gracias. Muchas gracias, estimado alcalde Tocayo, Rubén Alfaro. Gracias, Javier. Para mí es un enorme honor estar de nuevo aquí en ELDA, además acompañado de la directora general, de Benaz Cárraga, del director de LEVA, Alberto Aznar, porque para nosotros es un día importante, alcalde, es un día importante porque ELDA se incorpora a la red de municipios que tienen delegada la competencia en tanto irretrato, que es uno de los instrumentos más importantes que tenemos ahora mismo para poder fortalecer el papel de los municipios en el marco de la vivienda, ¿no?, la conveniencia de vivienda. Sabéis que desde la Generalitat Valenciana lo que estamos es fortaleciendo a los municipios para que puedan también involucrarse en las políticas de vivienda y conseguir que ese derecho a la vivienda, ese derecho constitucional y estatutario a la vivienda, sea un derecho real. Y para eso hemos firmado hoy un convenio que se están sumando diferentes ayuntamientos de la comunidad valenciana, el caso Alboraya, el caso de San Juan de Alacant, el caso de San Juan del Raspech y en el caso de ELDA, es un convenio por el cual el ayuntamiento de ELDA, cada vez que haya una compra-venta de una entidad financiera, un gran tenedor, hacia algún fondo de inversión o algún otro tipo de entidad financiera, esa compra-venta va a poder ser tanteada por el ayuntamiento de ELDA. Es decir, se le va a comunicar el precio de esa compra-venta y el ayuntamiento de ELDA verá si por la naturaleza de la compra-venta, por dónde están ubicados los inmuebles, qué tipo de inmuebles son el precio de los inmuebles, si le interesa tantear y, por lo tanto, pagarle al vendedor el dinero que le iba a ofrecer, que le iba a dar el comprador y que esas casas formen parte del parque público de ELDA. Esto es importantísimo porque, gracias al tanteo, hemos conseguido este último año más de 200 casas en toda la comunidad valenciana a precios realmente muy por debajo habitualmente de los precios de mercado y que son casas que han ido a fortalecer los parques públicos valencianos, en particular en los lugares, como en el caso del ELDA, donde hay alta necesidad de vivienda, porque este tipo de convenios se firman con ayuntamientos donde hay una necesidad patente de vivienda, según los datos que tenemos en la Generalitat. Es el caso de ELDA, donde, como sabéis, los alquileres han subido de manera importante durante los últimos años, donde hay una presión habitacional importante y, por eso, que el Ayuntamiento de ELDA se involucre con la Generalitat para dar soluciones es, desde mi punto de vista, lo mejor que se pueda. Y todo esto va acompañado de una serie de elementos que también la Generalitat ha puesto a disposición del Ayuntamiento de ELDA tan importantes como, por ejemplo, la última ampliación del parque público de viviendas en ELDA, con seis viviendas, que hemos conseguido a través de la compra directa, la compra de la SADEP, a través del concurso de viviendas, y que amplían el parque público de viviendas de ELDA con las ayudas que hemos planteado y que se han otorgado al Ayuntamiento, también para actuaciones urbanas, como es el caso de la plaza de Matadero, que, además, va a ser muy importante en los próximos años, y con toda una serie de medidas que hacen, finalmente, que ELDA, como le comentaba al alcalde, sea una aliada en las políticas de vivienda de la Generalitat. Por lo tanto, yo quería, al alcalde, agradecerte la firma de este convenio, Javier, el papel que hacéis permanentemente por la vivienda en vuestra población, y deciros también que está previsto que este mismo año se ponga en marcha una oficina SHALOC, una oficina de proximidad en vivienda aquí en ELDA, que son unas oficinas que promueven la Generalitat con los ayuntamientos, de tal forma que la política de vivienda sea una política próxima a las personas. Eso va a ser muy importante porque, a través de esas oficinas SHALOC, cualquier persona que quiera pedir una ayuda al alquiler, una ayuda por rehabilitación, o tenga un problema de desahucio, tendrá funcionarios que directamente les podrán asesorar al respecto. En buena medida ya se hacía en las políticas públicas del propio dictamen de ELDA, pero es verdad que ahora lo haremos también en alianza con la Generalitat. Así que muchas gracias por la firma de este importante convenio y quedamos a vuestra disposición para aquellas preguntas que queráis realizar. Muchas gracias. Pues ahora mismo, desde el momento en que está firmado el convenio, automáticamente los servicios territoriales de vivienda van a comunicar al ayuntamiento de ELDA las operaciones sujetas a tanteo. Y será el ayuntamiento de ELDA el que revise, el que vea si le interesa determinado tanteo y podrá iniciar el expediente correspondiente. Pero a partir de ahora, en cualquier momento ya, el ayuntamiento de ELDA podrá aplicar el tanteo. Por lo tanto, hay que estar bien atentos a las operaciones que se desarrollen para poder decidir si el ayuntamiento quiere tantear. ¿Cuándo se ponen tantas? ¿Se ponen tantas? ¿Se ponen tantas? ¿De un 4%? Esto que no lo entendía, yo tampoco lo entendía mucho. Javi, cuéntame, cuéntame. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Primero, ahora es la presencia tanto de Rubén Mardino de Almado como de su equipo en la consellería. Simplemente, ese es un objetivo. El objetivo del que ha hablado el alcalde es el objetivo de llegar a un 4% de que dentro del parque inmobiliario de la ciudad de ELDA el 4% sea el objetivo de vivienda pública en la ciudad de ELDA. Y por eso, ¿cuándo se podrán adquirir? Pues la intención es lo antes posible conseguir ese objetivo, que es un objetivo ambicioso, pero creo que es un objetivo realista. y a través de estas herramientas o de las alzas a lo que se pondrá en marcha o de la rehabilitación y la regeneración urbana de la ciudad de ELDA, intentaremos que sea lo antes posible cuando podamos conseguir ese objetivo. Bueno, que tampoco lo explico muy bien. A ver, ¿un poco más? Marta. Por mí todo claro. A ver. Vale, pues ya está. Pues muchísimas gracias por conectaros y por vuestra presencia. Gracias, chicos. Chao. Chao. Chao.